Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí en Orense en busca de la auténtica vaca rubia gallega. ¡Dentro vídeo! Pues sí, estoy aquí en Orense a punto de entrar a este restaurante que se llama Afeira, en el cual está Paco Gómez, que ha ganado ya unos cuantos premios como pulpeiro y también como parrillero. Así que voy a probar el pulpo, pero sobre todo la carne, porque he venido en busca de un buen chuletón de auténtica vaca rubia gallega. Así que me voy para adentro a ver que se cuece. Bien, pues ya estoy aquí en Afeira. Afeira es un sitio tranquilo y una cosa que me encanta es que justo aquí al lado estoy viendo la vitrina donde está la comida y el lugar donde se cocina, donde se cuece el pulpo. Pero sobre todo, ya que he venido a probar ahora mismo un chuletonaco que os vais a quedar de piedra, pues veo aquí la parrilla en la cual lo van a preparar. Y eso a mí me encanta, el contacto visual con el fuego, con la preparación, me pirra. Una de las cosas que más mola de venir a este tipo de sitios es que enseguida comienzas con los entrantes. Y bueno, ya he echado el ojo, tienen una carne ahí que me ha hecho despertar los cinco sentidos y nada, que aquí, justo aquí, tengo algo muy, 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 muy típico y ya que estamos hablando de comida típica de aquí de Orense, pues cómo no voy a probar la empanada. Así que voy con ella. Nada más llegar el camarero con la bandeja he flipado en colores porque había un olor, o sea, de hecho ha llegado justo por detrás de mí y digo, ahí va, que se acerca por aquí. Y pues bueno, pues la empanada. Empanada fina y con un relleno, pues fíjate, se aprecia aquí que tiene carne, chorizo también y bueno, vamos a probarla. Es un sabor fuerte, es intenso, o sea, pasa como con las buenas croquetas, que en cuanto empiezas a comértelas, enseguida sabes de qué son. Y en este caso, pues nada, es un empanador. Esto no es una empanada, esto es nivel 10. Algo que no puede faltar en un menú aquí en Orense es el pulpo. Este que tengo aquí es pulpo preparado al estilo carvalliño, que solamente lleva sal. Nunca lo había probado así. Este pulpo es de super primera. Por algo aquí el amigo Paco es campeón de aquí de Galicia de los concursos de pulpeiros. Voy a devolverles el plato aquí a los colegas que me están mirando mal y todo. Y este es el pulpo, pues, a feira, de estilo tradicional. Espera, que me va a ayudar yo. Ven, 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 que no te vemos. ¿Qué haces tú ahí? ¿Pero no tienes un reto? Bueno, pero déjame que te ayude. Pulpeiros de España, aceptamos reto de pulpo, ¿eh? A ver, como con dos palillos. El reto era no comerte el palillo. ¿A ti cuál te gusta más? ¿A aquel o este? Este, este. ¿Sí? Con el pimentón. Además está picando el pimentón. Me encantan los dos, ¿eh? Yo casi te digo que el otro, como eso hacía la novedad. Que se ha ido el Joe y he trincado otro del estilo carvalliño. Brutal. El pulpo estilo carvalliño se finit. Ya no hay más. Es que se ha marchado el Joe como al baño, no sé. Y está todo para mí. Aunque ya tengo bastante claro qué es lo que quiero comer, voy a echarle un ojo a la carta. Yo con el pulpo y la empanada me doy por satisfecho, pero igual hay aquí algo que me apetece y lo probamos. Voy a ver la carta. Tiene varias páginas, así en formato rectangular. Y como no empezamos con el pulpo, el pulpo a feira. Lo tienes con cachelos o sin cachelos. Tienes también pulpo a la brasa. Hay, pues, dobre do pulpo, que es una ración doble de pulpo. Tienes chipirones, tienes tamburiñas, pastel de pulpo, ceviche de pulpo. Mira, tienen croquetas de jamón ibérico y tienen, oigo a mi madre, croquetas cremosas de pulpo. Luego tenemos también, pues, ensaladas. Que, bueno, pues tienes tomate a feira, caramelizada de queso, de gulas y gambas, de bacalao. Hoy, precisamente hoy, pues no me apetece demasiado. Y luego tienen pescados. Pescado a la brasa, tienen bacalao, gallos de bacalao y tartar de salmón. Paso página y nos vamos a las carnes al carbón. Tienen picaña, tienen la lágrima de cerdo ibérico, entrecot. Tienen también el chuletón de ternera gallega. Chuletón de vacuno mayor, especial, suprema, selecta, con una garantía de maduración mínima de 45 días. Y mira, no vale caro, ¿eh? 46 el kilo, es un precio bueno, bueno. Y luego tienen aquí una degustación de carnes y brasas y una hamburguesa de bacuno mayor. Yo creo que la cosa hoy va de carne. Va de carne porque es que vengo en busca, vengo en busca de la vaca rubia gallega y no puedo pedirme otra cosa. Tienen también arroces, o qué carta más completa. Tienen arroz de manillero, arroz negro, arroz caldoso, arroz con boletus. Tienen también una parte de productos veganos, un menú infantil. Y nos pasamos a los postres. Y bueno, pues de postres también pediremos algo. Tienen aquí cosas, tienen flan de huevo, arroz con leche. Oh, arroz con leche me encanta, tienen torta caramelizada. Y tienen un montón aquí más de postres, luego veré qué es lo que me pido. Han pedido aquí pulpo con cachelos. Y bueno, pues esto es un cachelo. Es la patata partida, bien gruesa, cocida. Y bueno, con aceite, pimentón y sal. Patata gallega, están buenas. Siempre que no sean patatas fritas, vamos bien. Y aquí pan, no es pan de fea, pero bueno, aquí se ve que es un pan artesano, casero. Se llama pan del país. Mira, a ver gente, igual te ponen patatas fritas con la vaca. No, no, ya le he avisado que no me ponga patatas fritas, ¿eh? Vaca rubia gallega, 14 años de edad. 2,3 kilos que ha pesado el bichito. Cocinada por Paco Gómez, nada más y nada menos. Que tiene ya unos cuantos premios como parrillero. 60 días de maduración. Un olor aquí que me da ganas de mandar YouTube y todo a la porra y dejarme de tanta locución. Porque esto está diciendo cómeme que te dejes de líos, César Blué. Ya viene trinchada de cocina, pero bueno, aún así hay aquí un cuchillo. Hombre, se me ha olvidado traer mi cuchillería Simón, pero este no es poca cosa, ¿eh? A ver, voy a poner un poco esto aquí. Bueno, está Joe aquí al lado, que raro que le veáis en silencio porque está también esperando. Yo que soy un gran amigo, te dejo elegir para que cojas lo que tú quieras. Está en un punto muy bueno. Y, pues nada, esto es un espectáculo. De hecho, al restaurante le falta aquí aplaudir. Están todos diciendo, a ver, a que no se lo come. Pues no lo sé, pero bueno, tengo afortunadamente aquí al lado a Joe, que estoy seguro de que está deseando echarme una mano. Y bueno, vamos para adentro. Voy a coger un trozo, un poco más pequeño, rubia gallera. Esta es de las carnes con más sabor a maduración que yo he probado jamás. O sea, se nota un montonazo la maduración. ¿A qué te recuerda? Dímelo. ¿A qué te recuerda que ya has comido? Al boi que preparó Pepe Chuletón en Valencia. Al boi de Pepe Chuletón. Vaya animal. Yo siempre lo he dicho, y aquí está Joe de testigo, una buena vaca, no tiene nada que envidiar a un buen boi si hablamos de sabor y textura. O sea, tú mismo... Y esta vaca más todavía, esto no es cualquier vaca. Vaca rubia gallega certificada. De estos animales hay muy pocos, Joe. ¿Puedes...? Que ha dicho que de esta parte es otra... Esto es otro músculo, eso es. Tira ahí. Madre mía, la parte de la grasita. No solo es de las mejores carnes que he probado en mi vida, sino también es una de las mejor preparadas. Aquí en Amigo Paco Gómez me ha dejado alucinado. Y los que estamos aquí degustando, porque somos unos cuantos, aunque la veáis aquí, estamos cuatro personas, estamos todos pues así, igual. Boqui abiertos, boqui cerrados. Boqui abiertos, boqui cerrados. Mira, boqui abierto y boqui cerrado. ¿Qué pasa, don? ¿Qué pasa, don? ¿Qué pasa, don? Aquí tienen tomates de la casa, de la huerta. Y es que Paco, pues tiene su propio terreno, donde tiene su ganado, incluso sus tomates. Yo le dije que era sandía esto. Sandía, ¿eh? Mira qué tomate. ¿Le ves algún hueco? ¿Tú has visto yo un tomate así? Esto no es un tomate relleno de aire, esto es un tomate relleno de tomate. ¿A que parece una tontería? Compradlo en el supermercado, ya verás. El sabor que tiene una vaca así de mayor no tiene nada que ver con ninguna otra cosa, sin ninguna duda. Se nota que es carne asentada. No sé, mucha fibra, muy juntita la fibra, muy prieta y, a pesar de todo, muy jugosa. O sea, fijaos que en el plato, a pesar de que después de sacarla de la parrilla, han estado esperando un montón de rato, porque yo digo, ya no está en la parrilla, no. O sea, han seguido todos los procesos a la perfección. Y a pesar de todo, está muy jugosa. O sea, es sorprendente. Vaya mejillontitos. Madre mía. Es que no hay ni uno que sea el hermano pequeño del otro, ¿eh? Todos son hermanos mejillontos. Tengo aquí las croquetas de pulpo. Vienen con un buen rebozado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Están cremositas. El rebozado es un rebozado grueso que se ve que está hecho con pan del lugar, como llaman aquí, ¿no? Pan del país. Pero os digo una cosa, ¿eh? Están buenísimas, pero claro. Es que vamos en desproporción. De más a menos. Habiendo comido el pulpo recién hecho y todo, pues claro, ahora todo me sabe diferente. O sea, mira, pilla, pilla croqueta. Mira, mira. Mira qué croqueta. ¿Eh? Tenemos ahora aquí lágrima de cerdo ibérico. ¿Y sabéis por qué lo llaman así? Pues mira, porque eso es como la carne de la costilla del cerdo ibérico y esto cuando lo hacían en la matanza estaba tan bueno que era como para llorar. Y bueno, pues esa es la coña del nombre. La lágrima de cerdo ibérico. Ahí va, se deshace en tu boca, ¿eh? Vaya. Estamos de acuerdo, tanto Joe como yo, en que, como, en fin, nos han sacado aquí varios platos para tomar, pues lo han desordenado. Tenía que haber sido el chuletón lo último. Porque esto es un platazo, esto es una carne increíble. Pero claro, como dice él, claro, después del chuletón, ¿qué me pides? Está muy buena, es muy buena la lágrima. Echáis en falta el pan, que no lo he probado. Yo también lo he hecho en falta. Pero es que estaba esperando que terminase en esta gente aquí con el tomate para, pues bueno, probar el pan como debe probarse, mojando. ¡Oh, qué miga, qué miga! ¡Pan del país! Bonito nombre, pan del país. ¡Guau! ¡Ey, que nos han traído un popurrí de postres! Mira, tenemos flan, tarta de queso y flan de café. Bueno, voy a probarlo un poco porque es aquí para compartir. Como te sigas pidiendo cinco postres cada vez que vas a grabar un vídeo, te vas a poner panceta, ¿eh? No, me voy a tener que poner cinco veces más lejos para salir en la cámara. Bueno, Che, no he echado la culpa a nadie, que ha sido tú el que he pedido cinco postres. Bueno, empezamos con la tarta de queso. Tiene un sabor a queso, como queso fresco, pero súper sabroso, no sé. Bueno, 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 bueno. Pues una vez más, no puedo hacer más que recomendaros este sitio a Feira, aquí en Orense. Y bueno, me voy a quedar aquí tomando el resto de los postres. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, no olvides darle un buen súper like. Si no te has suscrito todavía, aprovecha, suscríbete, que de momento es gratis y oye, que las cosas pueden cambiar. Y además es la mejor manera de apoyar el canal. Y desde aquí, desde Orense, el colega Joe Burger Challenge, mis amigos de Loman, que es que no puedo poner la cámara de otra forma y están aquí detrás de las cámaras y son los que han organizado todo esto. Y yo mismo, César Blué, nos despedimos. Con besos y abrazos para todos y para todas. Y no os perdáis el capítulo de Crónicas Carnívoras Orense. Oh, vais a flipar, vais a fliparlo. Bueno, que sigo aquí. Ostras, que se ha llevado el trozo de tarta entero. Será maldito. Ostras, el flan como está. Madre mía. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!